Karen Rengifo es una hermosa psicóloga que le encanta el ejercicio. Vive en Cali, Colombia y trabaja para distintas marcas. Una de ellas es Ansperformance. Es madre de un hermoso niño el cual comparte su contenido de TikTok. Ella es una motivadora del ejercicio que le encanta compartir todo su contenido. Ella comparte recetas de nutrición saludable. Comparte contenido a través de Instagram de cómo se entrena de forma correcta. Con esto enseña a muchas personas a que puedan corregir su forma de hacer ejercicio. A ella le encanta la fotografía y es modelo de lencería. A ella le encanta viajar y es de Colombia. También le encanta compartir sus videos donde comparte con toda su familia. Es una mamita muy dedicada a su hijo. Así lo podemos ver en todo su proceso de maternidad. Tiene 195 publicaciones y más de 318 seguidores en Instagram. ¡Aprar! ¡Gracias!